¿Qué ha pasado con las tetas de Amaral? Me lo ha dicho mi novia esta mañana y yo estoy... ¿A quién coño le importan las tetas de Amaral? ¿Sabes? Entre tú y yo. ¿En qué año estamos? Estamos en los años 90, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con las tetas de Amaral? ¿Qué ha pasado con las tetas de Amaral? ¿Alguien me puede explicar qué pasa con las tetas de Amaral? ¿Qué ha pasado con los pechitos de Amaral? ¿Qué ha pasado con las boobies de Amaral? ¿Qué ha pasado con las mamertas de Amaral, tío? ¿Qué ha pasado con las mamertas de Amaral? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué ha pasado con las mamertacas de Amaral? Yo me he comprado el Valdurs Y mientras se instala el Valdurs me quedo por aquí Bueno y luego mientras juegas Nos puedes tener de fondo tío Y compartimos experiencia de calvos tío Han tocado el suelo ya ¿Qué pasa con las tetas de Amaral tío? Fuera de coña Que las ha flexeado Voy a buscar tetas y Amaral en Google A ver que me aparece Tetas Amaral Da para Da para un solitario Lo de las tetas de Amaral o no Por el morbo aunque sea Esto ha sonado fatal Vale estoy viendo Vale 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 Ver Marcos Cuando te piras a Andorra con Leo Margates Reap podcast con ella por cierto Jajaja Estaría guapo eh Reap podcast con ella por cierto ¿Por qué Reap? Probablemente lo haga Sobre final de año o algo así Es cuando yo tengo Pensado Moverme Del mundo ¿Sabes? Moverme del universo Pero si que lo pensé Se lo dije en plan De ti Hacemos un podcast O hacemos tal O nos ponemos en una mesa O nos ponemos a charlar Luego sacamos Shorts y TikTok Si nos hacemos virales Todas estas cosas tío Hablando del sentido de la vida No entiendo Porque Porque ripa eso A ver espérate Que voy a verle las tetas a Amaral Todo el mundo está hablando de esto Dejadme que le vea las tetas a Amaral Un segundo Por Zahara Por Miren Por Bebe Por todas nosotras Porque nadie nos puede arrebatar La dignidad de nuestra desnudez La dignidad Nadie nos puede arrebatar La dignidad de nuestra desnudez Ostras eh O sea esto tiene Esto tiene una profundidad Que nadie está estudiando Esto es bastante deep Estáis todos aquí tocando Lo de cachondeo Pero es bastante frívolo Vuestro punto de vista Esto es muy deep Dale, dale, dale Joder Si que está creando intriga Para enseñaros las verzas Hermano Es la fragilidad De nuestra fortaleza Ajá Porque somos demasiadas Y no podrán pasar Por encima de la vida Que queremos heredar Donde no tenga miedo A decir lo que pienso Porque hoy es el día De la revolución De la revolución Con los libros prohibidos Y las entradas secretas A todos los que un día Se atrevieron a gritar Que la tierra era redonda Y que había algo más Que dragones y abismos Con tus camas Eh, pues la verdad No da No da Está bien, ¿no? Para el show y demás ¿En serio esto ahora mismo es polémico? A mí lo que me flipa Es que esto ahora mismo Genere como Guau Ha enseñado A Zed El rollo de Fuck Fuck Me recuerda O sea, si esto ha generado Algún tipo de polémica O algún tipo de sensación Me parece que No sé Es como muy de los años 2000 ¿No? ¿No recordáis a vosotros Aquella Super Bowl En la que La hermana de Michael Jackson Enseñó un pecho, tío? En una actuación con Justin Timberlake Que la gente está como What? Janet Jackson Efectivamente Janet Jackson Mmm Tiene que vender más discos Ya, pero esta es la manera De vender discos ahora O sea, quiero decir Pff Eso a los huevos, ¿no? Pero sí que es verdad Que es noticia Y guau El desnudo reivindicativo De Eva Amaral En pleno concierto No sé, tío A lo mejor Soy demasiado mayor Yo Y Estas cosas me sudan la polla ¿Sabes? A lo mejor es que mi generación Que se crió en los años 90 Ya estamos bastante Curtidos Con ver A gente enseñando los pechos Ya, ¿sabes? Como Me da igual Eva Amaral Reivindica a las mujeres Al mostrar el pecho En un concierto Amaral y su pecho Al descubierto No están solos Ok Me parece bien, ¿eh? Yo por mí bien Yo por mí Acto reivindicativo Enseño las tetas O sea, 10 de 10 ¿Vale? O sea, prefiero eso A lo mejor a cosas más desagradables Es sin duda Mucho mejor Reivindicar la revolución Y lo que cojones quieras Tío Enseñando las tetas Por ejemplo Que cogiendo pintura Y tirándolo En los girasoles De Van Gogh ¿Vale? Como hacen Gauss 30 veces por la suscripción O cogiendo un este De pintura Y jodiendo al personal O poniéndote en mitad De la carretera Para que no pasen los coches O haciendo subnormalidades Que hacen los activistas Tío, pues para tal Que tú en tu concierto Enseñes las tetas Y digas ¡Revolución! En plan de Pues vale, tío Vale Es una manera guay Es una manera bien ¿Sabes? Después de De intentar sacar adelante Tu punto de vista Y está bien Está bien Está bien De Girouders El culo de Chanel Para la izquierda Era cosificar a la mujer Porque les gustaba más El miedo a nuestras tetas De Rigoberta Bandini Las tetas de Amaral No es cosificar a la mujer Me da igual Quiero decir Me da igual I don't give a fuck O sea Yo siempre Estaré Defendiendo A las mujeres Que enseñen el culo Las tetas O el ombligo Por las razones que sean ¿Sabes? Nunca me veréis Criticar A alguien Por enseñar las tetas Por enseñar el culo O por enseñar el coño Ya sea porque quieren reivindicar El aborto libre Porque quieren reivindicar El apoyo a la guerra de Ucrania Porque quieren hacerse fotos Para subirlas a OnlyFans O porque quieren tirarse En paracaídas Desde un avión A 4000 metros de altura Me suda la polla Me suda la polla Siempre estaré En el lado Que defiende A la gente Libremente con su cuerpo Hace lo que le sale De los cojones Y no a aquellos Que los están criticando Ahora si me dices Bueno Pero es que Amaral Ha enseñado las tetas Pero tenía otros momentos En los que ha criticado A las azafatas De la Fórmula 1 Pues entonces diré Muy mal Amaral Hipócrita Por criticar A las azafatas De la Fórmula 1 Muy mal en ese sentido Ahí hay una contradicción Hay algo Pero no voy a criticar A nadie Por enseñar las tetas Ya sea por el empoderamiento Femenino O porque se quiere sacar Unos dólares En OnlyFans ¿Vale? A mí La gente Tiene la potestad Para enseñar Las putas tetas Si le da la gana En sus contextos Claro En este caso En su concierto Ya me dices A lo mejor Lo de Femen A veces será un poco Coñazo Que vengan las de Femen A tu sede Ahí voy a ver las tetas Tal Coñazo En mitad de la puta calle Pues Eso lo puedo llegar a entender Lo puedo llegar a entender Por enseñar no Pero ¿Qué se consigue con eso? A mí qué bastante O sea es que me Me es irrelevante O sea ella quiere enseñar las tetas Como un acto reivindicativo Ella entiende que enseñar las tetas Es revolucionario A mí no me parece que enseñar las tetas Sea revolucionario Pero no me molesta Que enseñe las tetas ¿Sabes lo que te quiero decir? No me vas a ver ahí de Pues la verdad ¿Por qué he enseñado las tetas? Me parece Al final solo quiere llamar la atención Evidentemente ¿Sabes? Yo creo que Está claro ¿No? Ella enseña las tetas Para llamar la atención Y para su gesto revolucionario Y encima pues ha sido noticia Bien por ella Me suda los cojones ¿Sabes? A lo mejor podré Entrar a ver Si su mensaje Tiene más o menos sentido Si es más o menos legítimo Si las críticas que hace Pues pero Que a mí me escandaliza Entre cero y menos cinco ¿Sabes? Que alguien enseñe las tetas Tío Por favor ¿Sabes? Por favor Por favor Ensina las tetas Sí Y que te hagan una cubana reivindicativa Eso sería la hostia ¿Sabes? Mamadas reivindicativas En plan ¡Revolución! Estaría guay Como dijo el gran filósofo De nuestro tiempo Homer Simpson Libres Domingos y Domingas Como dicen Ha pasado de vender 800.000 discos A 20.000 discos Hoy en día Ya Yo no sé hasta qué punto La gente hoy en día Sigue viviendo discos En cualquier caso Amaral Está claro que probablemente Pues no sea un artista De moda Ya ¿Vale? Entonces yo que sé Los artistas también Se tienen que reinventar Y tal Esta está probando Por el rollo Feminista reivindicativo Enseño las tetas Y demás A ver El rollito Rigoberta Bandini Tampoco lo peta tanto Rigoberta Bandini Mucho Twitter Mucha gilipollez Y tal Pero luego Esa tía no te llena Un puto WeThink No sé Amaral Cómo irá de números En ese sentido Es irrelevante Para mí ¿Queréis verme? ¿Queréis que reivindique? ¿Queréis que reivindique yo? Hemos visto Orcos copular Dos pechos humanos No nos escandalizan No, la verdad es que no ¿Por qué estás gay? Me la suda Dice A mí me parece genial Enseña un cacho Pero de revolucionario Poco Hacer un Irán Tendría más de eso Me la suda Sinceramente Es que me la suda Amaral En su puto concierto Tío No No sé Es noticia Me saco el rabo ya Se te ha sido ya Vas a ser el doble De Charlie ¿Quién es Charlie? Tío ¿Y por qué iba a ser su doble O no iba a ser su doble? ¿A qué equivalen Las tetas de las mujeres? A ver Yo entiendo Que lo de enseñar las tetas Tiene sentido En la cultura Anglo Que son mucho más Puritanos Yo entiendo que Las femen Vienen un poco así Como de este contexto Donde las tetas Es algo rompedor Y tal Pero literalmente ¿Sabes? Nosotros en España Somos muy de hacer toples En la playa ¿Sabes? Hay que decir No existe en España Una cultura Que esté persiguiendo Los pechos de las mujeres Y todas estas mierdas Y los esté censurando Y todas estas cuestiones Somos bastante abiertos En ese sentido Más que la mayoría De culturas Dentro de En nuestro entorno Más allá Más que la mayoría De países No de culturas Entonces ¿Sabes? Que a lo mejor Esto en Alabama Es la polla No lo sé A lo mejor Esto en Alabama Es rollo de Buah, chaval Es como si Tyler Swift En un concierto Probablemente Si Tyler Swift En un concierto Lo hace Sí que deje A todo el mundo En pelota ¿Sabes? Sí que todo el mundo Se queda ahí De Buah Pero Amaral Y tal Parece más Pues eso, tío El este de Ey, chicos Estoy aquí Estoy aquí Por favor ¿Queréis mirarme? Pero me parece guay ¿Sabes? Que cada uno Tiene que sacar Su carrera delante De la forma en la que Pueda, tío Muy bien Admítelo, Sergio Me dan miedo las tetas Tío, lo admito Lo admito Porque es que Al final lo de las tetas Esto de Rigoberta Bandini Y demás Eso venía por Supuestamente la censura De Facebook O la de Twitch O la de El hecho de que Se te cuele una teta En Twitch Y literalmente Te puedan reventar El stream O te puedan Incluso banear Forma parte De unas normas De la comunidad Que yo creo que Se entroncan O se enmarcan En La percepción puritana Que hay en los países anglos Que es de donde vienen Estas compañías Que en cualquier momento Ahí se te escandalizan Las familias Porque su niño Que es menor de edad Pues ha visto una teta Ha visto esto Ha visto otro Esto en España Nunca ha sido tan así Nosotros en España Yo recuerdo la época Años 90 Principios de los 2000 Donde Si no había una escena De tetas En la escena española De turno No era una película Española de verdad La de hermano Tiene que haber Era como mandatario Yo creía que En los contratos De producción Había bueno Y en algún lugar Entre el segundo Y el tercer acto Tiene que salir Unas tetas Por algún razón Oye pero no hay Bueno da igual Que aparezcan Unas tetas Por algún Y ya está Tío Y eso ha sido Entonces No hemos sido Una cultura Que haya perseguido Los pechos O que no Tápate Tal Tío En la playa Todo el puto mundo Hace toples Yo me he criado Yendo a la playa Y todas las tías Estando en tetas No todas las tías Pero un porcentaje Importante sí Mi madre hacía toples En la playa Tío Entonces Quiero decir ¿Sabes? A mí qué cojones Me importa Que Amaral Enseñe las tetas O tal No sé qué No sé tío Nos estamos como Esto lo podría Hablar mucho Santiago Armesilla El puritanismo Anglosajón Este hay de Uy He enseñado los pechos Increíble Wow Vale tío Vale Si no se castigara En Twitch Veríamos un incremento De streamers Semidesnudos No creo A ver Ya no te hablo De que una streamer Vaya A mí lo que me jode Es que te aparezca O te salte una teta En un directo Porque Porque alguien Te ha pasado un vídeo O porque tal No sé qué Y esto sea Literalmente Unos putos dictadores Con esta mierda Y te tiren el canal O tengas que estar Dos o tres días Sin poder emitir Y esta serie de cosas Yo no creo Que vaya a ver No creo que vaya a ver Streamers en tetas Tío Una señora de 50 años Enseña sus pechos Mirarme Tiene 50 años ya Amaral A ver Nada del otro mundo Te voy a decir Si ya me tengo que poner A evaluar Y tal Te digo Bah pues Sin más Sin más Sin más Tampoco hay ahí Pero a ver Yo entiendo Que no está enseñando Las tetas En plan Mirar qué pedazo De tetas tengo Está enseñando Las tetas En plan Enseñar las tetas Es un acto revolucionario Y eso yo Vale Ok Ok Yo creo que Todas las personas Que se ofenden Por eso Casi la están dando La razón ¿Sabes? En plan Mira que enseñar Las tetas Para no seguir ¿Qué coño le importa Tío? Qué mal Alense de las tetas ¿Qué coño le importa